¡Seguimos aquí en este Tiempo de Deportes en vivo a través de Señal 26 de Cable 1! Vamos a comenzar a hablar de Cerro Largo, de lo que hizo en la jornada de ayer en Los Pinos. Allí trabajó, hoy también lo hizo, en El Salesiano. El equipo de Salo Mujica y de Cafú Barbosa, un conjunto arachán que, bueno, tiene todo previsto. Para lo que va a ser ese juego revancha, ¿no? Aquí en Melo. Y con alguna modificación en el equipo titular. Porque, atención, va a estar Ramiro Bentancur en el arco. Después se mantiene la línea final con Juan Acosta, Marcos Sotegui, Padula Castro, que va a estar en el equipo titular. Con Martín Ferreira. En la mitad de la cancha, allí es donde hay cambios para enfrentar al equipo de Villa Teresa. Va a estar Javier Vitabar, jugando en la mitad de la cancha, junto con Sebastián Asís y Bruno Tellis, que va a estar en los titulares. Después, Hugo Dorrego, va a ser quien cumpla la función de enganche. Y adelante, Nicolás Leites y el futbolista Horacio Sequeira. En cuanto a John Paul Márquez y a Matías Telechía, bueno, van a estar, digamos que, esperando la oportunidad en el Banco de Suplentes. Serán dos piezas de recambio que va a tener el cuerpo técnico para este partido ante Villa Teresa. Que se ganó de visitante, de muy buena manera, y que se tratará de, bueno, terminar de cerrar la llave aquí en Melo, este sábado a la tarde, en el Huilla. Es bueno decir también que si ganara el equipo de Villa Teresa por 2 a 1, si repite el mismo marcador, bueno, ahí irían a largues. Un alargue de 30 minutos, 15 y 15. Y si subsiste la paridad, se iría a los penales. Uno piensa que no, pero habrá que ver qué sucede. Reitero, con cambios, el equipo de Cerro Largo con Javier Vitabar y el futbolista Tellis. Desde el arranque, en la oncena titular, quedan en el banco los futbolistas John Paul Márquez y también Matías Telechea. Esto en cuanto a la oncena titular de Cerro Largo para enfrentar a Villa Teresa, que ya se encuentra en nuestra capital departamental. Y que, bueno, va a tratar de revertir ese mal resultado de parte de ellos el pasado miércoles a la tarde, allí en el estadio José Nassasi, en el Prado de Montevideo. Sobre este partido habla el experimentado Marcos Otega. Contento por el desempeño de todo el equipo, por haber obtenido el triunfo allá, pero sabemos que solo fue el primer tiempo. Nos queda definir en casa y tenemos que aprovechar. Sabemos que ellos también se juegan la última carta que tienen, entonces no van a venir a regalar nada. Así que eso nos indica que tenemos que salir convencidos y atentos también a lo que viene a proponer también el rival. Por suerte el equipo, la oncena que entró allá, terminó de buena forma y el resto de los compañeros también están bien. Así que es importante tener a todos al 100% para este partido que sabemos que va a ser difícil. ¿Eso no se repite? No sé, eso ya cuenta por el cuerpo técnico, digo, pero lo bueno es que todos están aptos para jugar y que sabemos que si hay variantes, los que van a ingresar lo van a hacer de la misma manera que los que venían jugando. Bueno, se viene ese partido. Decíamos hoy más temprano en C1 Noticias, las entradas a 200 pesos en el Estadio Arquitecto Ovilla la pueden adquirir también en la voz de Melo hasta este sábado al mediodía por 150 una entrada. Aquí no va el 2x1, ¿no? Es una entrada, 150 pesos hasta el sábado al mediodía. Después, en el Estadio, allí sí va a costar 200 pesos la entrada general para este partido de Cerro Largo y Villa Teresa. Por los play-off, encuentro revancha que se va a jugar en el Estadio Arquitecto Ovilla. Pero los partidos de ida. Vamos a repasar los goles que se convirtieron el pasado miércoles. Partidos de ida por los puertos de final de los play-off de Glavé buscando el tercer ascenso. Cerrito se quedó con el Clásico, le ganó 2 a 1 a Rentistas en el complejo. Doblete de Jonathan Rodríguez. El primero a los 7 minutos, así lo festejaba el número 6. Y va a ir por el segundo. El balón al segundo palo y el gol a los 16 minutos para el equipo de Edgardo Arias. Rentistas, el bicho, va a encontrar el descuento por parte de Néstor del Río en el minuto 45 en el final de la primera parte. Vamos a la otra llave, que es precisamente el que enfrenta a Cerro Largo y a Villa Teresa. De allí sale el rival de Cerrito de Rentistas. El equipo Arachán le ganó 2 a 1 a Villa Teresa. Hugo Dorrego anotaba a los 2 minutos el 1 a 0 para los visitantes. Sin embargo, a los 21 empataba Diego Viña para Villa Teresa. La ventaja definitiva para Cerro Largo, que ahora define en el Villa. La porta Nicolás Leites a los 49 minutos. Central Español le ganó 2 a 0 a Deportivo Maldonado jugando en el Palermo. También doblete de Eduardo Darías a los 37 y a los 90. Así ganaba el palerbitano, que va a encontrar el segundo tanto de esta manera. Lindo gol de Darías para el 2 a 0 del Central Español. Y quien triunfe de esa llave va a enfrentar a Progreso o Villa Española. Triunfo de los gauchos en el partido de ida. También con doblete de Danilo Cócaro. El primero a los 41 y el segundo a los 90. Ganaron los gauchos del Pantanoso, que define la serie en el Paladín. Bueno, y lo que se viene, ¿no? Que es justamente los encuentros revancha, que se van a jugar el sábado todos a las 4 de la tarde. Y que va a tener al televisado entre justamente Cerrito y Rentistas. Aquí ganó Cerrito 2 a 1 en la ida. Progreso en su Abraham Paladino recibirá a Villa Española. Ganó en la ida 2 a 0. Deportivo Maldonado será local en el campus ante Central Español. Ganó Central en la ida 2 a 0. Y lo dicho, Cerro Largo aquí en Melo va a recibir a Villa Teresa con la victoria de nuestro equipo ante los capitalinos 2 a 1 en la ida el pasado miércoles. Esto en cuanto a la segunda división profesional, los play-offs, encuentros revancha, que se vienen para este fin de semana. Quiero decirles que, antes de ir al fútbol uruguayo, que se viene la última actividad del año. El fin de semana que viene, el sábado, será el sábado 9. Allí en el Hipódromo de Melo, la última actividad del año con el Sistema Integrado Nacional de Turf. Ya, evidentemente, que se están haciendo las gestiones porque van a venir autoridades para cerrar el año en el Hipódromo de Melo con esa gran fiesta que seguramente prepara la gente de Paul Morales, que preside el Jockey Club de Melo, y el resto de los directivos del Jockey para hacer una buena presentación por parte de los dirigentes y también de esa gran fiesta que sin duda va a vivir el sábado a la tarde el Hipódromo de Melo. En otra actividad que se va a desarrollar también el próximo fin de semana será la doble 33 Melo 33. Es una de las pruebas más viejas que tiene nuestro país y, bueno, se va a alargar desde 33 el sábado por la mañana. Después hay una contrarreloj aquí en Melo, según nos informaba nuestro amigo y colega Sergio Vidal de las Voces de Ciclismo. Y el domingo por la mañana se va a alargar desde Melo con llegada nuevamente en la capital olimareña. Ahora hablamos del campeonato uruguayo Torneo Clausura que se termina, se define este fin de semana. Una última fecha que tiene partidos que comenzaron hoy viernes, sigue el sábado con otro por la mañana y el domingo se define todo por la tarde. La última fecha del torneo Clausura. Se inició este viernes en el estadio Profesor Alberto Zupicci de Colonia, Plaza Colonia Liverpool. El sábado también un solo partido. Rumble Juniors cerró en el estadio Olímpico a las 10.15. El domingo, desde la hora 17, Peñarol Racing, estadio campeón del siglo, Sudamérica Nacional, estadio Belvedere, Defensor Sporting Fénix, estadio Luis Francini, River Plate, el tanque Sisley, Parque Saroldi, Juventud Wanderers, estadio Artigas de las Piedras y Danubio Boston River en el estadio Jardines del Hipódromo. Los televisados de la última fecha. El sábado, Rumble Juniors cerró. El domingo, Peñarol Racing va por BTV+. Sudamérica Nacional por Gol TV y Defensor Sporting Fénix a través de BTV.